Hola, en este video tutorial vamos a agregar las gráficas de HiShards a nuestro proyecto de Laravel 8 Bien, para ello tenemos que seguir unos pasos Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro controlador respectivo Y pues bueno, ahí en ese controlador vamos a agregar una función El controlador yo lo tengo en la carpeta app.http.controllers Y dentro de controllers tengo vehículo controller que está aquí Y aquí está la función de exportar a CSV que hicimos en algún video pasado Y ahora lo que voy a hacer es dirigirme aquí a la parte final del código fuente Antes de cerrar el ámbito, o sea la llave que está allí Y voy a crear una nueva función que se llame graficar o graficar Esta función lo que va a hacer es retornar una vista Entonces voy a retornarla View, Retorn View Y esa vista se va a encontrar dentro de la carpeta de vehículos Una que ya tenemos ahí creada en la estructura de nuestro proyecto que está aquí En la carpeta de vehículos, después en vehículos Y aquí deberíamos tener un archivo que se llame chart.blade.php Entonces voy a definirlo de una vez, aunque no lo tenga Todavía listo, ahí quedó Y ahora aquí en el controlador, perdonen, en la carpeta de vehículos Pues voy a agregar un archivo que se llame chart.blade.php ¿Para qué? Pues para seguir la parte de la inclusión de las plantillas Blade En la parte superior aquí de este archivo chart.blade.php Voy a extender la plantilla Que estoy utilizando para las otras vistas En mi caso se llama plantilla, la carpeta Y dentro de esta carpeta encuentro mi archivo que se llama dashboard.blade.php Tengo que abrir la sección del content O sea, la que estoy definiendo desde el dashboard Y después cierro a esta sección Listo ¿Qué es lo que hay que hacer enseguida? Pues bueno, aquí es en donde vamos a agregar la gráfica Bien, ahora para que funcione esto Aquí voy a poner hola Aquí va la gráfica Lo que voy a hacer es dar de alta esta ruta En el archivo de rutas correspondiente Que está aquí en rutas Abro el archivo web.php Y vamos a agregar esta ruta al ser una ruta personalizada En la parte superior Route de tipo get Las de tipo pod son cuando vamos a Por ejemplo a insertar datos O vamos a actualizar Pero en este caso lo que vamos a hacer es La obtención de información Entonces es de tipo get Y le agregamos un nombre Ahora el nombre que va a tener allí Es el mismo que yo voy a colocar aquí ¿Sale? Para que no se difiera allí Entonces aquí voy a colocar vehículos Así es como voy a ingresar a esta ruta Ahora voy a agregar aquí El controlador respectivo Y lo agrego entre corchetes Vean que estoy trabajando con el controlador de vehículo controller Pues básicamente es lo mismo de acá Entonces escribo aquí Vehículo controller Este agregamos class Y después indicamos cuál es la función A la cual nosotros vamos a ingresar Que es la de chart Esta de aquí Entonces aquí entre las comillas simples Escribo chart Bien Esos son los pasos hasta el momento Y bueno Lo que sigue pues es dar de alta ya La gráfica correspondiente Ahora lo que vamos a hacer Es abrir una terminal Y voy a ejecutar aquí el php artisan Serve Para visualizar la aplicación Y nuestra ruta pues ya está funcionando Esta que di de alta aquí En el Este Como ruta personalizada Entonces Lo que voy a hacer a continuación Es lanzar en un navegador La ruta que estoy colocando acá A este lado Abro el navegador Y esto es lo que vamos a ver aquí Sale ¿Qué es lo que sucede? Pues ya me muestra El lugar donde se va A ubicar la gráfica Ahora Yo quiero tener un botón Que me Grafique O sea que Al presionarlo Pues ya me Redireccione hacia esta ruta Esta que tengo acá Entonces ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno Me voy al archivo Que se llama Index.blade.php De la Carpeta de vehículos ¿Sí? Y aquí donde tengo El botón de exportar a CSV Y el de nuevo Voy a agregar un nuevo botón Que Este Lo que va a hacer Es Mostrarme la opción De Exportar Perdón De graficar Entonces agrego Una etiqueta A Y esta Va A ir Hacia una URL Ya no hacia una ruta Sino A una URL Este Como no es Digamos Una función Que venga con el Resource Controller Pues tenemos que Trabajarla como Tipo URL Aquí vamos a Colocar vehículos Chart Debe ser El nombre Que nosotros Le indicamos Aquí En el En el nombre De la De la ruta ¿Sale? Esto que está aquí Es lo que estamos colocando Aquí en el index Ajá Perfecto Ahora ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es Asignarle un texto Vamos a poner aquí Graficar Y acá Vamos a colocar Una clase BTN BTN Info Por ejemplo Vamos a actualizar Ahora nos pasamos Al navegador Esto no va a recibir Ningún cambio Pero si nos vamos Aquí a Vehículos Lo que vamos a encontrar Es un botón Que nos indica Graficar Si le damos aquí En graficar Ya nos manda A la vista respectiva Bien Ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno Una vez que ya tenemos El botón Que nos manda La vista de graficar Pues vamos a Este A empezar A modificar La función Del controlador Bien Aquí tenemos La función chart Y esta función chart Va a enviar Una variable En este caso La voy a llamar Este Vehículos Así como la que Pasamos en En la función Index En la función Index Por ejemplo Estamos pasando Vehículos Pero todo lo que Encuentra en la tabla De vehículos Y lo pasamos De forma compactada Lo mismo vamos a hacer Acá Pero Ya vamos a Asignar Una consulta Personalizada Que casi todas Se parecen Porque tenemos Porque tenemos Que comenzar a agrupar Entonces Hacemos lo siguiente Ponemos El El modelo Que en mi caso Es vehículo Si Debe colocarlo en azul Si no lo tienen En azul Es porque en la parte Superior Este No lo están Importando Aquí debe estar Y otra línea Que debemos agregar Es la del La del FASAT DB Esta Así tal cual Está Abajo de donde Está La importación De vehículo Y request O del Modelo que Ustedes Están importando Bien Una vez que ya Quedó esto Que es lo que Hay que hacer Podemos Entrar Ya A las funciones Específicas De esta De esta funcionalidad Del DB Y entonces Aquí vamos a hacer Una Una consulta Que va A entrar A la base de datos Así como lo tenemos Aquí Vamos a colocar Cuatro puntos Y ponemos Por acá Este RAU Que ya es una Instrucción ahí Para personalizar Las consultas Ponemos RAU Y vamos a utilizar La función COUNT COUNT Lo que hace Según los ejercicios Que estuvimos Haciendo Anteriormente Hace el conteo De registros Que coincidan Con una Pues con una Este Una Instrucción Si O con una condición O parámetro Bien Aquí por ejemplo Pues este COUNT Pues está en inglés Lo podemos poner En español O conteo Como ustedes quieran Lo voy a dejar Así como COUNT Después lo podemos Modificar Y listo Eso es lo que Tenemos ahí Ahí ya tenemos Que este Todo lo que Retorne De la base De datos Lo va a sumar Va a contar Cuántos son Y lo va a almacenar En un alias Que se llama COUNT Después Después Vamos a Este Poner Un where Una instrucción Where Pero que tenga Que ver con el año ¿Para qué? Para que Me empiece A mostrar Todos los vehículos Aquí Que se hayan Registrado En determinado año Esta es una Consulta personalizada Que Y es estándar Que ustedes van a encontrar En muchas partes Y que podemos ir Modificando Esta es la base Entonces Create Add Vamos a hacerlo Sobre ese campo De preferencia Sobre ese Que es el que Almacena La fecha Específica En la cual Se está dando De alta Ok Perfecto Ahora A esto Le vamos a asignar Otro parámetro Una vez Que hemos Hecho el conteo Y hemos dicho De donde Entonces Hay que agrupar Agrupar Por Y accedemos Otra vez A la funcionalidad De div A través Div Rao Y vamos a colocar Aquí un parámetro Y entonces Como estamos Haciendo El conteo Con base En La fecha Que está aquí Entonces El campo Que vamos a utilizar Es igual El de la fecha Pero Si Lo dejamos Así como está Lo que vamos a ver Es un solo punto En la gráfica Y lo que queremos Hacer es que nos muestre Los distintos Datos O sea Distintos puntos Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es Invocar Una Una sección De este dato Por ejemplo Como estamos hablando De tiempo El tiempo Este Está compuesto De mes Perdón De año Mes Día Minuto Y segundo Aquí yo lo voy a graficar De acuerdo Al segundo En que se haya registrado Porque Anteriormente Estábamos utilizando Tinker Recuerden Que Tinker Tiene Faker Y Faker Pues genera datos Aleatorios Y si lo registramos En un solo día En un solo No sé Por ejemplo Si se llevó Tres segundos Para registrar Mil Mil filas Lo que va a suceder Es que puede haber Ahí por ejemplo Doscientas O trescientas Filas Que se hayan registrado En un solo Segundo Dependiendo De la velocidad De su Procesador Bien Ahora Todos estos Los datos Pues los vamos A mostrar A través De Del alias Count Que está aquí Es como la agrupación Y listo Esto ya quedó Ahora lo que vamos A hacer Para que Se le quite Lo gris A esta variable Es que la vamos A pasar a la vista Con la instrucción Compact Y esta variable Se llama Vehículos Perfecto Ahora ya quedó Si nos vamos Al index Perdón A la vista Chart Si Esta Y actualizamos La Ahora si La aplicación Pues Este No nos va a mostrar Nada Realmente Solo nos indica Que aquí va La gráfica Que es un texto Que ya puse Por ahí Y por qué No sucede Nada Pues porque No he agregado Ninguna variable Ok Entonces es momento De comenzar Aquí por ejemplo En esta sección Vamos a agregar Una Bueno un fragmento De script Que nos ayudará A tener la funcionalidad De las gráficas Sale Y esa funcionalidad De las gráficas La vemos aquí En el sitio Oficial De De HiShart Para ello Nos vamos aquí A HiShart Y si nos vamos A esta parte De HiShart Podemos ver Que ya nos da Un paquete Completo En donde podemos Descargar Todas las funcionalidades Pero pues Realmente Si es mucha Información Pasa de 90 Megabytes Entonces lo único Que nosotros necesitamos Es por el momento Este Implementar Unas gráficas Ahí sencillas Si Estas que están Por acá Y por ejemplo En este momento Yo quiero unas De De tipo Barra Por aquí hay unas Y aquí En esta parte Tenemos Una opción Bueno Deberíamos tener Una Una sección Donde nos muestra Ya la El código Fuente Si Vamos a regresar Aquí Vamos a buscar Una de tipo Área Que está Por aquí Arriba Esta La de Área Básica Entonces Si le damos Clic aquí En Editar En CodePen Lo que va A mostrarnos Es ese Ejemplo Resuelto Allí En tres Secciones En HTML CSS Y JavaScript Bueno Vamos a copiarnos Todo lo del HTML Para que Tengamos Una Sección Así Así como Aparece Aquí Copiamos Y ahora Vamos a pegarlo Aquí Dentro de esta sección Y explicamos La primera parte O el primer script Que tenemos aquí El de Hyshards.js Nos sirve para Mostrar la gráfica El segundo es Para exportar El otro Para exportar Datos Por ejemplo Este nos permite Exportar A imagen A PDF Y este Permite exportar A XLS CSV Y otras Funciones Allí Y el otro Que es el de Accesibilidad Y bueno También nos falta Por ejemplo La sección De Este Pues del estilo Pero creo que este No lo maneja Así está bien De hecho Ahora Aquí tenemos Un poco De CSS Si es que Quisiéramos Utilizarlo Pues Posiblemente Si Y aquí Tenemos La sección Del javascript Y esto es lo que Interesa ¿Sale? Voy a copiarme Solamente ese fragmento Porque Bueno No todo Nos llega a funcionar Y entonces Voy a colocarlo Aquí Abajo De Figura Ahora Aquí hay algo Interesante Para que se dibuje La gráfica Debemos tener Una Este Un div Que tenga Como id Container O el id Que ustedes Le quieran Colocar La intención De tener Un container Es que Cuando estemos Invocando A la función De graficar De hashart Pues busque Un container Dentro del código HTML Y ahí es Donde se va a mostrar Esa gráfica Correspondiente Bueno Aquí voy a colocar Esta sección Si ustedes verifican Aparecen letras Ahí en Gris Blanco Entonces Voy a colocar Aquí una Etiqueta Llamada Script Y dentro De este script De javascript Válgase la redundancia Voy a colocar La sección De las gráficas Y entonces Ya empieza A tomar El informe Voy a colocar Aquí De que tipo Es Que es De tipo Text Javascript Esta La primera Que apareció Y listo Esto no ha terminado Realmente O sea Esto que tenemos Aquí Es la primera Parte Que es lo que Debemos hacer Pues bueno Finalizar Este código Fuente Vean que aquí Por ejemplo Está iniciando Con una Con un paréntesis Tenemos que Finalizarlo Y listo Quedaría Más o menos Así la estructura Básica Ahora voy a Voy a Reformatear El código Para que esto Se alinee Que creo que Ya estaba alineado Y listo Que es lo que Debemos hacer Para que Grafique Lo que debemos Hacer es Pasarle una Variable Que va A encodear O sea Este Va a encodear Todos los datos Que traemos Desde el Controlador Y pasarlos A json Para que se puedan Mostrar en la Gráfica Entonces vamos a Colocar aquí Var Voy a utilizar La misma Variable Que es la De vehículos La que estoy Trayendo desde El controlador Aquí Esta Si Para que Pues para que No modifique Yo la estructura Ya cuando Se tenga más Experiencia en esto Pues lo mueven Como sea PHP Echo Voy a Imprimir Los datos En formato Json De la Variable Que se Llama Vehículos Esta Variable Recuerden Que la Estamos Trayendo Desde El controlador Bien Hasta el Momento Parece Que ya Está Si Actualizamos El sitio Aquí Esta Página Pues ya Nos va a Mostrar El área Y estas Opciones Que están Aquí Son De las Extensiones Que pusimos En la Parte Genial O sea Son Funcionalidades Extra Ahora Que es lo que Vamos a Hacer Pues vamos A comenzar A agregar La estructura Respectiva Hacia esta Gráfica Ya tenemos Aquí que Esta gráfica Es de Tipo Área Si Y ahora Vamos a Agregar Otras Propiedades Vamos a Agregar Aquí Algo Que se Llama Título Esta Gráfica Tiene Título Vamos a Agregar Un Subtítulo Ahí Quedó Que más Necesitamos Necesitamos Una sección Para El eje De las X Que es El X Axis Aquí Este Necesitamos También Si tenemos El eje De las X Pues también Tenemos El eje De las Y Y Axis Vamos a Dejarlo Así Por el Momento Para Ir Identificando Cuáles Son aquellas Propiedades De esta Gráfica Necesitamos Una Leyenda Si La Leyenda Es Para Mostrar Este La Información Respectiva De No sé De De Los Datos Allí Necesitamos También Opciones Del Dibujado O sea Plot Options Que ya Son Propiedades Específicas De las Gráficas De High Shards O sea Son Parámetros Que debemos Poner Si o Si Después Las Series Y aquí Esto De Series Es La Parte Importante Porque es En donde Vamos a Colocar Los Datos Que Estamos Trayendo Desde El Controlador Y Después Vamos A Indicar Aquí Una Propiedad Que Se Llama Response Site Que Nos Permite Ayudarle Un Vamos A Comenzar Con El Título Aquí En El Título Pues Vamos A Agregar Un Texto Y Este Texto Como Estoy Graficando Registros De Vehículos Voy 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 a Colocar Aquí Texto Vehículos Vehículos Ah Más Vehículos Subtítulo Este Aquí Vamos A Colocar También Un Texto Perdón Un Name Y Voy A Colocar Aquí Nuevos Vehículos No Especifico De Que Año Porque La Gráfica Ya Debería Hacer Eso Y Aquí En El X Axis O Sea En El Eje Que Está De Forma Horizontal Voy A Agregar Una Este Un Arreglo Que Se Llame Categorías En Inglés Y Estas Categorías Va A Ser Cada Uno De Los Meses Entonces Coloco Enero Febrero Marzo Esto Debe Ir Entre Comillas Simples Pero Ahorita Lo Julio Agosto Septiembre Y Así Hasta Diciembre Noviembre Y Diciembre Y Ya Tenemos Debemos Verificar Que Sean Los 12 Meses Si No Algún Dato Va A Quedar Ahí Volando Entonces Está Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Aquí Me Falta Una Coma Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Todos Separados Por Coma Y Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Seleccionar Todos Estos Si Quiere Lo Puedes Hacer Manualmente Ir Abriendo Las Comillas Simples Por Cada Uno O Aplicarlo Así Y Ya Quedó Perfecto Guardo Los Cambios Y Ya Quedó La Parte De Las Categorías Ahora Que Es Julio Agosto Hasta Diciembre Y Actualizamos El Sitio Pues Ya Deberíamos Ver El Dibujado Pero Si Ustedes Verifiquen Todavía No Se Ve Nada Porque No Hemos Agregado Los Datos Entonces Regresamos Aquí Al Código Fuente Y Me Voy Al Eje De Las Y En El Eje De Las Y Solamente Necesito Un Título Y Este Título Va A Tener Este Un Texto Que Debe Ir Dentro De Las Llaves Text Que Me Va A Indicar Aquí La Cantidad De Vehículos Registrados Sale Después Nos Pasamos A La Parte De La Leyenda En La Leyenda Vamos A Indicar Que Se Encuentre Bueno Que Se Utilice El Layout Vertical Si O sea Eso Quiere Decir Que Se Va A Mostrar De Forma Vertical Allí Y Además Que Tengo Una Alineación Hacia La Derecha Esto Lo Podemos Modificar Obviamente Después Agregamos La Alineación Vertical Para Saber Dónde Va A Estar Exactamente Entonces Aquí Agregamos Que Se Encuentre Exactamente En El Medio Del Elemento En El Donde Se Este Posicionando El Ponteo Listo Ahora Nos Vamos Con Las Opciones Del Plot Y Aquí Entonces Vamos A Indicar Algo Que Se Llama Series Que Ya Está En La Parte Inferior Si Y Vamos A Habilitar Una Opción Que Nos Dice Allowed O sea Que Nos Permita Seleccionar El Punto Select Perdón Allowed Point Select Y Vamos A Indicarle Con Un Verdadero Y Aquí Esta Es La Parte Más Importante La Parte De Las Series Y Al Ser Una Serie Pues Podemos Pasar Varios Conjuntos De Datos En Este Momento Solamente Vamos A Pasar Uno Que Es El De Vehículos Entonces Aquí Colocamos Un Name Para Esta Serie Al Cual Le Voy A Colocar El Nombre De Nuevos Vehículos O Solamente Vehículos Y Como Dato Adicional De Este Arreglo Pasamos La Data Cual Es La Data Es Esta Variable La De Los Vehículos Que Estamos Retornando En La Parte Superior Y Vamos A Colocarlo Aquí Así De Esta Manera Entonces Se Supone Que En Este Momento Ya Tenemos Los Datos Ya Tenemos Prácticamente Todo Estamos Tomando Vehículos Ok Perfecto Ahora En la Parte Inferior Donde Nos Habla Cerca Bueno Donde Tenemos La Propiedad De Responsive Vamos A Agregar Este Algunas Opciones Algunos Atributos Pero Por El Momento Vamos A Actualizar Esta Vista Y Verificar Que Lo Aparece Que Este Pues Prácticamente Ya no Necesitamos Agregar Esa Instrucción De Responsive Porque Incluso La propia Gráfica Ya lo Lo está Haciendo Sale Entonces Pues Considero Que hasta Aquí Ya se Puede Digamos Tener Una Gráfica Así Funcional Si Queremos Por Ejemplo Exportar O Descargar La Imagen Ya Podemos Hacerlo Simplemente Le damos En Guardar Si Abrimos Esta Imagen Nos Va A Mostrar La Gráfica También En XLS Y Todo Lo Que Necesitemos Ahora Estas Configuraciones Que Fuimos Haciendo Acá Pues Ya Las Podemos Verificar Y Vamos A Hacer Algo Aquí Por Ejemplo Este En Este Momento Tengo Aquí Unos Hasta Junio Se Expone Y Vean Que Ya No Se Ve Ningún Digamos Ningún Registro Más Lo Que Voy A Hacer Es Lanzar El Tinker Aquí En La En El IDE Y Voy A Colocar Php Artisan Tinker Para Que El Tinker Pues Para Comenzar A Agregar Más Datos Y Voy A Utilizar El Faker Este Faker Con S Voy A Ingresar A A Este A Vehículo Voy A Utilizar Aquí La Factoria Y Después Le Indico Cuántos Registros Con Cable Voy A Agregar 50 Registros O sea 50 Vehículos Y Y Y Después Le Indico Que Los Voy A Crear Perfecto Ya Ha Creado Los 50 Registros Entonces Vean Que Hasta Aquí Van 117 Según En El Mes De Junio Y Si Actualizamos Debería Modificarse Esta Gráfica Y Ahora Si Aquí Están Los Nuevos 50 Vehículos Aquí Me Los Paso A Julio No Estamos En Julio Aún Pero Bueno Ya Nos Está Graficando Vamos A Ejecutarlo Otra Vez Ahora Voy A Agregar 112 Ahí Quedó Presionó Enter Lo Que Va A Suceder En Este Momento Es Que Cuando Actualicemos La Gráfica Pues Ya Va Hacia Arriba Que Es A 105 Y Después 7 Porque Bueno La suma De Estos Dos Ya Nos Da 112 Y Por Que Sucedió Eso Porque Estoy Registrando Por Segundo O sea Lo Que Estoy Haciendo Es Graficar Por Segundo Entonces Este Lo Que Vamos A Hacer Ahorita Es Mostrar Al Al Menos Unos 2000 Registros Aquí Los Voy A Agregar Y Vamos A ver Que Lo Que Sucede Porque Va A tomar Más De Dos Segundos Para Este Pues Para Registrarlos Vean Que Aquí Ya Me Indica Algunos Algunas Cosas Que Ya Están Deplicadas O sea Ya Están Descontinuadas Y Se Tienen Que Utilizar Los Paréntesis Para Invocar Ese Método Correspondiente Pues Bueno Aquí Vamos A esperar Unos Segundos Para Ver Que Sucede Pero Les Aseguro Que En Este Momento Ya Comenzará Graficar Porque Internamente El Gestor De Base De Datos Ya Comenzó A Hacer Esa Parte De Este Pues De Empezar A A Trabajar Con La Inserción Y Aquí Hay Algo Interesante Aquí Ya Se Pasó De Los 12 Meses Tendría Yo Que Verificar Otras Opciones De La Gráfica Pero Bueno Hasta El Momento Pues Sigue Funcionando Se Supone Que Aquí Está Tomando Más De El Control Respectivo